Hola mi nombre es Mia y hoy voy a hacer otro One vs One con un amigo So le desea buena suerte a mi amigo Nada más que llegó mi amiga y no quiere cooperar, a ver si coopera So que empieza el baile ¿De dónde está? Ok, aquí está Ok, él es el amigo con el que se va haciendo One vs One Ok, aquí está My gosh Good Come on dispara mi friend Dispara 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 My gosh Dispara 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 My gosh Dispara Dispara Esa scampa my friend Oh shit Perdón 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 It's here It's here It's here It's here Shoot Shoot It's here It's here It's here Come on Dispara Dispara Yes El lag no está de mi parte El lag no me está ayudando ahora Ahí está Ahí está Ahí está Come on Shit Ash Ash Una granada ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está Nice Arriba, my friend Arriba 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 Come on Come on Come on Come on ¿Dónde está? No 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 Ahí está ¡Espara! Shoot ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! ¡Difícil! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! No hay nada No hay nada ¿Dónde está? Es absolutamente ¡Shoo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mmmmm! Mmm, eso no cuenta, ok? Ah, shh. Ahora, aquí está. Come on, my friend. Mmm. Mmm. Ash Come on, come on, dispara My friend no me está ayudando, so... habrá que cambiar contraseña Oh, I guess that... oh my gosh Nice Por que no disparas Ash? Nice Nice Nice, I got a pimple Oh! My face Shoo Hmm Come on Come on Come on Come on Oh shoot Come on Hmm Hmm Una granada No le puedo decir que no A la granada Oh shoot Come on, dispara Dispara Come on Dispara Come on, dispara Come on, dispara Come on, dispara Oh my gosh Ayúdenme a apretar el botón, amigos Oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh Se acabó Se acabó el tiempo ¿Quién ganó? Ganó él Felicidades amigo Bueno, los mire en el siguiente video Adiós Um Me Si No 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 No